En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Binoteca, un buen motivo para brindar. Por supuesto vamos a seguir ayudando y vamos a trabajar desde este lugar que tenemos nosotros para acompañar a las dirigentes en este sueño de llegar a la Primera División. Realmente ellos hacen un esfuerzo enorme día a día para llevar adelante la institución y realmente nosotros queremos acompañar no solamente al Club Yedán, sino a todas las instituciones que realmente hacen bien su trabajo. Así que estamos en esa línea y ojalá la parte económica no sea un problema y que realmente puedan sortear los compromisos que tienen asumidos para que esta campaña sea lo más brillante posible. No nos olvidemos que viajar a cualquier punto del país en avión, hoteles, son muchos los jugadores, el cuerpo técnico, que tienen que afrontar fin de semana tras fin de semana y esto es una realidad. Y no solamente los viáticos, los viajes, sino también poder tener los sueldos de los jugadores al día. Es un problema que tienen que resolver todos los días los dirigentes del Club, así que estamos acompañándolos en lo que mayor podemos para poder dar una mano desde ese lugar. Y esto sucede en muchos lugares del país. Hay clubes que no solamente los acompañan un municipio, sino que los acompañan una gobernación. Entonces nosotros desde nuestro lugar, ya a darle la seguridad a todos los hinchas de Villa Dalmira que tengan la cancha definitivamente, creo que esto es un paso en cuanto a lo formal y en cuanto al deseo y sueño de 60 años de tener su estadio. Y esto lo hemos hecho posible a fin del año pasado y ahora obviamente tenemos otros desafíos. Cuando digo tenemos, digo como campanense, ¿no? De que realmente el club llegue a lo más alto posible. Y cuando uno ve una dirigencia que realmente tiene ese compromiso, realmente da ganas de ayudar.